Mi vida, mi amor ¿Qué? ¿Ya no me crees más? Esta canción Es para ti Llueve La lluvia se me hace melancolía Cual gotas del amor que yo tenía Golpeándome la herida del adiós Llueve Añoro la dulzura de tus besos Extraño tus latidos en mi pecho Que en cada abrazo hablan de amor Llueve y llueve La lluvia me transporta a aquel pasado Cuando gustan estar enamorados Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve y llueve Y están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Aún tengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgor Mi vida, mi amor Ya no me quedo más Con mucho respeto y cariño A todas las fans De parte de Chachi Los auténticos mami Llueve y llueve La lluvia me transporta a aquel pasado Cuando gozaba estar enamorado Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve y llueve Y están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Llueve y llueve Aún tengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgor Llueve y llueve Llueve y llueve Llueve y llueve Como le digo que ahora mi vida ha cambiado Que me siento confinido y no sé qué hacer No sé cómo continuar pidiendo cariño No sé cómo continuar con mi mujer Como le digo que ahora todo es diferente Que ya no siento lo mismo que hay otra en mi mente Otra que me ha seducido y que ha logrado Que yo piense más en ella que en quien tengo al lado Estoy, estoy, estoy enamorado de otra Que vivo pensando en otra En el corazón que ahora ya ni quiero hacerle el amor Que en mi cabeza llora, que soñé siempre con otra Como le explico que ahora nuestra historia terminó Enamorado de otra Como le digo que ahora mi vida ha cambiado Que me siento confinido y no sé qué hacer No sé cómo continuar pidiendo cariño No sé cómo continuar con mi mujer Como le digo que ahora todo es diferente Que ya no siento lo mismo que hay otra en mi mente Otra que me ha seducido y que ha logrado Que yo piense más en ella que en quien tengo al lado Estoy, estoy, estoy Enamorado de otra Enamorado de otra Que vivo pensando en otra Que vivo pensando en otra Será por eso que ahora ya ni quiero hacerle el amor Que en mi cabeza hay otra Que en mi cabeza hay otra Que soñé siempre con otra Como le explico que ahora nuestra historia terminó Enamorado de otra Enamorado de otra La séptima Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me sirves como fantasía Te agradezco la elección Ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y se atistó a hacerme Que no te sorprendas Que no te pida que me abraces Ni duermas conmigo Ya no soy la misma idiota Que buscaba abrigo Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido La séptima La séptima Llegó para enamorar Esta es la cumbia de pastor Yo me desespero Al saber que el culpable fui Yo me desespero Yo me desespero Sabes Camino en mi vida Camino en mi habitación Cargado de recuerdos Y bañado en transpiración Me aturdo en mil sueños Me aturdo en mil sueños Vida Despunta el alba Y con otra mujer Despierto Imagino que estás aquí Y se van mis miedos Y se van mis miedos Vida Si no regresas junto a mí Me muero Dicen que el hombre no llora Pero no puedo Ocultar esta amargura Que yo siento Vida Si no regresas junto a mí Me muero Dicen que el hombre no llora Pero no puedo Vivir así Al amigo Gustavo Adolfo allá en Rosario Esta es la música De Pastor Gracias Feliz Suena, suena Suena mi cumbia Hoy Hoy suena mi cumbia Otra vez Para bailar Hasta el amanecer Sí, yeah Hoy Vamos a bailar Tú y yo Como si fuéramos Nos locas Al ritmo De esa canción Y te digo Mueve, mueve Mueve tus caderas Báilalo mi nena Mueve, mueve Báilalo sensual Y no dejes de bailar Mueve, mueve Mueve tus caderas Báilalo mi nena Mueve, mueve Báilalo sensual Y no dejes de bailar Báila, baila Suena mi cumbia Chanchi Un placer cantar con vos De parte de Freddy Y los solares pues Era todo demasiado bello Para ser real Un cuento de hadas Una fantasía Hecha realidad Estando a tu lado No existía Nada alrededor Sentía esa luz De libertad De estar Preso de tu amor Pero hoy he despertado De ese sueño Y al mirado Ya no estabas tú Ese mundo de ilusiones Que crejaste Pronto terminó Donde te encuentres Escuches mi canción No dudes Y recuerda que Te necesito Más que nadie Estoy solo Y quiero gritar Ahora ¿Cómo hacer Para unidad De amor? ¿Cómo encontrar Alivio Para mi dolor? No puedo entender Por qué razón Dejaste de quererme así Ahora ¿Cómo hacer para olvidarte amor? De tu mirada De tu boca El sabor ¡Pero blanco! ¡Pero blanco! ¡Pero blanco! ¡Pero blanco! ¡Pero blanco! Dime que me quieres Dime que sientes Lo que siento Dime que vivo En tu mente Como tú vives En mis pensamientos Dime que eres agua Dime que yo soy Tu burbuja Dime que vuelo Por tu cuerpo Por tu cuerpo Y permanezco Siempre dentro Tuyo Dímelo Tú dímelo Porque quiero Cruzar el río A tu lado A tu lado Porque quiero Ser el camino De tu mano Porque vaya Donde vaya Quiero verte Porque mire Donde mire Quiero verte Porque sueñe Lo que sueñe Quiero verte Yo quiero verte Junto a mí Siempre, siempre Lirios Dime que eres cielo Dime que yo soy Tu planeta Dime que somos Universo Donde vivimos Donde no hay fronteras Dime que eres libre Dime que yo soy Tu alimento Dime que somos Lo que seas Pero que somos Y seguiremos Siendo Dímelo 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 Porque sueñe Lo que sueñe Quiero verte Yo quiero verte Junto a mí Dime Y no perece Ya estaba decidido Entre los dos Que lo nuestro Había llegado A su final Que lo tenía Solución Lo hablamos Como dos Civilizados Lloramos Y al final Nos abrazamos Lo cual Fue un error Una cosa Llegó a la joya Del abrazo A las caricias De pronto Arranqué su ropa Y la cosé Junto a la mía Entre lo suave De los suspiros Dijo al oído Que me extrañaría Ahora debo Dejar el aire Y yo quedarme Con la herida Ay como me arrepiento Por decirle adiós Por el placer Por dejar que sus uñas Me tatuarán la espalda Por última vez Y tú sean sus besos Que se hicieron La droga de mi piel Ya no tengo remedio Ahora entiendo que no Que no la quiero Perder Perder Hoy canto para ti Porque consideré Que era la mejor forma Siempre agradecerte Por eso yo escribí Estas palabras que me dicta el corazón Y que quise cantarte Para decirte Para decirte Que por más lejos que fui Nunca dejé de amarte Para que sepas Que al igual que Dios Conmigo Vas a todas partes Por tanto que aprendí Por tanto que aprendí Por todos los consejos Que siempre me diste Y lo que me enseñaste Y aunque no creas Que soy bastante grande Y todavía siento Yo necesitarte La vida La vida me dio todo Gracias por todo Viejo querido Ejemplo en todo Siempre tú has sido No te imaginas Cuanto te miro De orgullo siento De ser tu hijo Gracias por todo Viejo querido Hace casi yo un mes Que no te he vuelto a ver Que mi vida se lleva Y viene a un mundo nuevo Hoy te tengo que olvidar Más lo intento Yo puedo Porque lo intento Cada día más Esforzarme y volverme a levantar Sabiendo que tengo Un nuevo despertar Y dejando todo el pasado atrás Porque lo intento Cada día más Tengo nuevos sueños Y esperanzas más Sabiendo que tengo Un nuevo despertar Y ese nuevo comienzo Volver a empezar De nuevo Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Y estando borracho Recordar te puedo Hice un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil puedo olvidarte Quisiera Quisiera gritar Quisiera gritar Y tener la cara Tengo a otra Y la verdad es que Lo va a ser Mucho mejor que tú Que te necesito Quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de mi amor La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Nada mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate que sí Cando te amo No soy un hombre muerto ¡Gracias!